El dirigente de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Antonio Álvarez Esparza, advierte que los trabajadores del volante les cobrarán factura a algunos candidatos que votaron a favor del servicio de plataforma Uber cuando fueron diputados en el Congreso de Jalisco. Hay candidatos con los que no estamos de acuerdo, de cualquier partido, particularmente todos aquellos que nos traicionaron con Uber, que siendo diputados locales, sabiendo que Uber iba a ser el desorden, nos traicionaron, no podemos votar por ellos. No tenemos que así nombrar, ese es el tema. Bueno, en general hay todos los partidos, todos los partidos votaron en contra de los trabajadores en el Congreso hace un par de años para destrozar al gremio de los taxistas. ¿Y los taxistas les van a cobrar la factura? Les van a cobrar la factura. Álvarez Esparza se pronunció por reforzar la regulación del servicio de plataforma Uber en Jalisco para que también cumpla con los requisitos que le piden al gremio de taxistas. A los trabajadores del volante tienen que pagar cursos, tienen que pagar más de mil pesos por un curso, tienen que pagar también su incorporación a un padrón, más de cuatro mil doscientos pesos, tienen que pagar un nuevo color a las unidades, ya ven ustedes, suritos con el nuevo color. Y ya el año pasado se considera que se pagaron más de 36 millones de pesos por parte de los taxistas para cumplir con la excesiva normatividad que agobia al taxista, en tanto que por paradoja vemos que a Uber no les pide nada, no paga nada, ni les cobra nada de nada. En materia salarial, el dirigente de la FROC-CROC reconoció que el tema se ha politizado, tras señalar que la Confederación Patronal de la República Mexicana es la única que le ha dado seriedad al tema. Cosa que apenas tuvo un empuje en el año pasado, que es un pequeño aumento de cinco pesos, junto con un 3.5% de incremento y que alivió el salario mínimo. A decir de Álvarez Esparza, el trabajador mejor pagado y con mejores prestaciones en Jalisco son los de laboratorio de origen animal. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa y Sobra López, Villalobos.